Hola amigos, hace unos días compartimos un video sobre algunos de los movimientos energéticos y astrológicos del mes de julio. En el enlace del video les dejo la información. Hacíamos hincapié de los cambios que se podían presentar durante este mes. Hoy por considerarlo de interés, les dejo los últimos movimientos que se van a presentar durante estos días. Estamos en la última semana del mes, con una luna menguante en Géminis. Tiempo para conectar con nuestra paciencia y con el deseo de frenar los impulsos descontrolados que nos pueden llevar a discusiones, rompimiento con la pareja, problemas laborales, conflictos entre amigos y familiares. Debemos de cuidar nuestras emociones. El 25 tendremos la apertura del portal 7-7, el anclaje de la matriz cósmica de la Tierra. Somos hechos a semejanza perfecta, elementalmente hablando, del cuerpo de nuestra Madre Tierra. Aprovechemos esta oportunidad para meditar sobre este hecho. Momento perfecto para recordar quiénes somos. Además, tendremos una cuadratura Venus con Júpiter a 90 grados. Al encontrarse estas dos energías contrapuestas, habrá mucha intuición y capacidad de análisis. Recordar, debemos de tener cuidado con los problemas financieros, inversiones y los gastos. Muy importante mantener una buena vibración. Si vibramos alto, así serán nuestros pensamientos y lo que visualicemos, eso obtendremos. Estar pendientes a los acontecimientos importantes que puedan ocurrir este día. No es momento de alarmarse, pero sí para estar alerta. El 26 tendremos otra cuadratura, Mercurio con Marte. Cuidado con la palabra. Cualquier malentendido puede ocasionar encender la llama. Además, habrá mucha ansiedad, impulsividad, sarcasmo, intolerancia, malos entendidos. Todo estará a flor de piel. Mucho cuidado. Esta vibración nos invita a apretar la atención y cuidado a la familia. El 27, la luna en cáncer en oposición a Plutón. Cuidado con los pleitos, especialmente con los conflictos con las mujeres. Este día estaremos más sensibles que lo habitual y cualquier situación puede encender una mecha que puede llevarnos al cabo. Ese día es muy importante no tomarse nada personal. Tiempo de reflexión, intropensión, agradecer y decir el discípulo. El 28 tendremos a Júpiter retrógrado en el signo de Aria, que estará hasta el 23 de noviembre. Lo que significa que tendremos unos meses muy intensos con Júpiter retrógrado. Tendremos retrasos y complicaciones en los viajes. La justicia y la expansión se verán afectadas. Los trámites legales se verán entorpecidos y habrá mucha confusión. La cuadratura Mercurio y Urano nos traerá tensión, posibles rebeliones y conflictos por donde quiera. Para cerrar el mes, tendremos un evento astrológico superimportante que no ocurre desde el año 324 a.C. Una triple cuadratura. Urano con Marte en el nodo norte a 18 grados en Tauro. Mercurio en Leo en oposición a Saturno en Acuario. Y en el nodo sur, Scorpio. Todo esto ocurrirá el 31 y el 1 de agosto. Estas energías se sentirán hasta mediados de agosto. Tendremos cambios en la línea de tiempo. Aceleramiento en los eventos catastróficos. Recordar que tenemos un planeta en pleno cambio. Hay que estar pendiente del clima que no se quedará atrás. La ola de calor se incrementará. El sol puede darnos una gran sorpresa. Cuidado con exponernos a los rayos por mucho tiempo, porque podemos sufrir grandes quemaduras. El elemento agua y el aire también estarán presentes en estas dos semanas. Se pueden presentar grandes tormentas, así como fuentes vientos, tornados, accidentes aéreos, derrumbes en carreteras, problemas con algún tren. También no dejar de prestarle atención a los volcánicos. También la política seguirá dando de qué hablar. Saldrán a la luz pública algunas cosas que consideraban que eran secretos, situaciones que van a salir a la luz pública. La situación económica también puede seguir empeorando. Se pueden presentar protesta masiva, así como también algunas matanzas un poco fuertes que pueden conmover al mundo. Todos sabemos que hay situaciones que se nos escapan de las manos porque no podemos controlarlas de ninguna manera. Pero sí podemos estar alerta y no dejarnos sorprender. Sobre todo, soltar el miedo y a medida que esté a nuestro alcance, estar preparados. Si te gustó este video, dale like, comparte y comenta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que reciba notificaciones cuando suba nuevos videos. Si deseas comunicarte conmigo, en el enlace del video te dejo la información. Te deseo paz, luz y alta vibración. Gracias por visitar mi canal. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.